... Señor mío y Dios mío, hoy cevera la Iglesia la fiesta del apóstol Santo Tomás. Sabemos de él que el día de la resurrección no estaba con los demás apóstoles... ...y cuando se apareció Jesucristo resucitado, no le pudo ver. Después de ocho días, él ya sí vuelve a estar en su sitio... ...y él se negaba a creer que había resucitado. Y entonces Jesús con todo el cariño se le acerca... ...ven Tomás, trae tus manos, metelas en mi costado, tus dedos en mis llagas... ...y no seas incrédulo sino creyente. Santo Tomás es el apóstol que dudó. Pero dudó porque se fue de la Iglesia. Dudó porque se fue de la comunidad apostólica y claro, cuando tú no vives la fe... ...en la comunidad apostólica, cuando no vives la fe con los demás... ...pues efectivamente tu fe se vuelve débil, se vuelve una fe como más difícil de llevar. Y por eso él, que fue humilde verdaderamente, que supo que se había marchado de su sitio... ...supo que había dejado a sus hermanos de fe, vuelve y precisamente cuando vuelve... ...se encuentra con Jesús resucitado. Qué importante es esto, tenerlo en cuenta que sólo se puede encontrar a Jesús resucitado... ...dentro de la Iglesia. Fuera de la Iglesia, Jesús puede ser una leyenda. Fuera de la Iglesia, Jesús puede ser un mito, un hombre muy bueno, un hombre que dijo cosas bonitas. Sólo dentro de la Iglesia, Jesús es alguien que vive. Jesús es alguien que interviene en mi vida, que me sostiene, que me ilumina... ...que me fortalece, que me sana. Pero para eso, claro, tengo que vivir mi fe dentro de la Iglesia, con otros creyentes... ...escucharles, apoyarme en ellos, rezar con ellos. De hecho, cuando estuvo Benedicto XVI, la última vez que estuvo en España, en el año 2011... ...tantos millones de jóvenes que en el aeródromo de cuatro vientos se encontraron... ...en el último día de la Jornada Mundial de la Juventud, les decía el siguiente mensaje. No podéis vivir la fe, no podéis crecer en la fe si no es en comunión plena con la Iglesia. En comunión con el Papa, por supuesto, en comunión con los obispos diocesanos... ...en comunión con nuestros sacerdotes y con nuestros hermanos en la fe. Yo solo no puedo sacar adelante mi fe. Y no pasa nada por dudar, no pasa nada por tener fragilidades, no pasa nada por tener limitaciones. Pero efectivamente, ¿por qué dudó Santo Tomás? Porque el día de la Resurrección se había escapado, no se había quedado con sus compañeros. Vamos a pedir a este apóstol que nos conceda, cuando nos asalten dudas... ...pues estar muy cerca de la Iglesia, sentirnos miembros de la Iglesia... ...y allí encontrarnos con Cristo para poder decir, como Él dijo, Señor mío y Dios mío.